Yo nací en Cuba y a la edad de seis años comencé a crear arte. En 1994 me moví de Cuba, dejé el país y eventualmente estoy viviendo en Nueva York. Mi nombre es Guillermo Lorente. Lo que me ha inspirado a crear esta serie de pinturas fue mi conocimiento profundo de la física cuántica, las teorías de las cuerdas y el universo. Lo que deseo es que las personas vean la esencia de la vida en mis pinturas y que la interpreten por sí mismas. Todo lo que está arriba es el secreto de la vida, de nuestra existencia y la conexión que tenemos con el universo. El secreto de la vida está escondido y la llave para poder abrirlo está frente a nuestros propios ojos. Cada cosa es grabada en este universo y todo regresa. Con estas premisas como base, mi pintura es un grupo de imágenes en las cuales cada elemento ocupa un matemático y preciso punto en tiempo y el espacio. reconoce, por lo que estoy contigo con el universo. Los veamos mute las luces de la vida y se